Lions Records Quiero hacerte el amor bajo la oscuridad Quiero entrar en tus piernas y perderme hasta el final Quiero hacerte el amor, sexo duro y sin piedad Somos dos mentes perversas Gracias a Dios tú fuiste mía Y es que tú sabías lo que yo te haría si tocó tu piel Pero tú nunca me creías, no eran fantasías La mente perdía una y otra vez ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es el top de pronto para que sea un día!